Buenos días mis niños, hoy 8 de junio vamos a trabajar un temita que ya hemos estado trabajando ya pero vamos a reforzar un poco más para que ustedes aprendan masito y sean super niños y muy niños inteligentes muy bien mis amores, para eso traí también nuestra canción que ya estábamos aprendiendo y a ver vamos a empezar ya, a ver todo que salga el enano, que salga el enano, que lo quieras enfrentar después subiremos, después subiremos a la torre de papel el enano dibujo de la E, la colita, yo no sé si la veré E, 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 Elena no dibujo de la E, la colita, yo no sé si la veré muy bien mis amores, nos vamos a trabajar de la vocal E, no, la vocal E para eso ya les he presentado yo la otra vez en nuestra clasecita a la vocal E mayúscula y a nuestra amiga la vocal E minúscula, si, la E mayúscula y la E minúscula ustedes saben que cuando hablamos de las mayúsculas, dicen son vocales que vamos a trabajar por ejemplo nombres de personas, nombres de animales, nombres de países, nombres de ciudades, departamentos, no para eso dicen vamos a aprender nuestra E mayúscula, si, nuestra E mayúscula dice va a empezar de la casita casita, y entonces empieza de la parte de arriba entonces dice yo jalo, pero mis amores vamos a hacer con color rojo las mayúsculas se hacen con color rojo, ya, muy bien entonces yo agarro mi plumo rojo y paso, paso, paso por encima de la vocal E mayúscula si, muy bien, no, y dice luego tenemos aquí a nuestra amiguita la E minúscula, no entonces dicen nosotros para trabajar a nuestra amiguita E minúscula, dice empezamos de la casita, si ustedes se dan cuenta la mayúscula empieza de la parte de arriba pero nuestra amiguita la minúscula de la parte de abajo, ya, y eso pueden hacer con cualquier color que ustedes tienen o con su lápiz yo en este caso voy a hacer con mi color morado, voy a repasar la E minúscula y esta E que tenemos aquí, tanto la E minúscula como la E mayúscula que estamos trabajando vamos a usar durante todos nuestros estudios, si, porque son, este, son las corridas, no durante todo, estamos en la primaria, en la secundaria, en la universidad vamos a utilizar siempre estas consonantes, esta vocal E, si, muy bien mis amores ahora les he traído otra sorpresota muy bonita para eso yo les voy a ponerles aquí ¿quién será este amiguito? a ver, ¿quién me dice quién es? ah, un enano, muy bien y dice, el nombre del enano se escribe con E minúscula ¿ves? enano ¿sí? muy bien así como él, me he traído otra amiguita ¿ves? aquí, ¿quién será? ¿cómo se llama? ah, muy bien espejo ¿no? ahí está ¿ves? también empieza con la E espejo ¿sí? muy bien y así también he traído otro amiguito ¿ves? miren este amiguito ¿cómo se llamará este amiguito? que nos ayuda a barrer la casita a ver, ¿qué me dice cómo se llama? a ver, a ver ¿no sabe? muy bien es nuestra amiga la escoba escoba muy bien entonces acá está su nombre ¿ves? escoba empieza con la vocal E ¿sí? muy bien luego he traído a otra amiguita ¿qué será ella? muy bien es una estrella que también empieza con la E minúscula estrella ¿ves? muy bien luego dice tenemos a otro amiguito ¿quién será este amiguito? ¿cómo se llamará? ah, muy bien es un E griso ¿ves? un E griso y por último ha traído otro amiguito que también a ustedes les va a encantar dice se llama elefante ¿sí? ahí está elefante ¿sí? entonces dice enano empieza dice con la E ¿ves? acá está mejor vamos a hacer con estos dos colores ¿ya? dice enano acá está la E ¿se dan cuenta? la E minúscula espejo ¿cuántas E tiene? mira tiene una E y otra E dos ¿sí? muy bien ahora escoba ¿cuántas dice? una sola E vea al principio estrella uno dos elefante ¿cuántas tendrá nuestro amigo el elefante? a ver miren por acá me voy a venir por acá E el elefante tres tiene nuestro amigo el elefante y nuestro amigo el erizo una sola E ¿no? muy bien y ahora ustedes me dirán mis ¿cuántas sílabas tiene enano? E enano ¿cuántas? tres muy bien E na no tiene tres sílabas sí muy bien ahora espejo ¿cuántas sílabas tendrá? espejo ¿cuántas? muy bien tres ¿no? dice espejo muy bien ahora escoba ¿cuántas sílabas tendrá? es co va tres escoba muy bien estrella estrella ¿cuántas? muy bien estrella tiene tres ¿no? muy bien erizo erizo ¿cuántas? tres erizo muy bien ahora elefante ele fan te ¿cuánto? ¿cuántas palmaditas he dado? muy bien cuatro ¿no? ele fan te ¿les se dan cuenta? y para eso también amiguitos les he traído otros amiguitos más ¿no? pero a ver vamos a hacer una cosa también para ya trabajar con mayúscula le vamos a dar paz por acá un ratito a nuestros amiguitos al espejo a nuestro amiguito acá a ver amiguito escoba vas a venir un ratito por acacito ya mi amigo y tú también mi amiguita la estrella te vas a retirar un ratito por aquí para que nosotros trabajemos ¿ya? con la E mayúscula yo les he traído acá dos amiguitos muy bonitos ¿sí? a ver ustedes van a ver les he traído a mi amiga y a mi amiga ¿no? para hablar de la mayúscula ¿sí? por ejemplo este mi amiguito dice se llama Esteba de Esteba y esta mi amiguita dice se llama Elizabeth ¿sí? mi amiguita se llama Elizabeth ¿ya? ahí está su nombre de mi amiga Elizabeth Miss mira hoy está la E mayúscula muy bien está la E mayúscula ¿por qué? porque nuestro amiguito se llama Esteban y hemos dicho que todas las palabras mayúsculas dice se escriben con rojo ¿sí o no? entonces dice Esteban ¿y cuántas tendrá nuestro amiguito Esteban? a ver vamos a ver uno y dos y nuestra amiguita Elizabeth a ver vamos a ver uno y dos ¿ves? así como ellos hay nombres como Elías Emilio Elis este Elsa Eva Emma ¿no? montón de nombres que empiezan con la E mayúscula y ahora vamos a decir ¿cuántas sílabas tiene su nombre de nuestro amigo Esteban? Esteban ¿cuántas? muy bien tres Esteban ¿y cuántas sílabas tendrá Elizabeth? Elizabeth ¿cuántas? cuatro ¿no? ahí está Elizabeth ¿se dan cuenta? muy bien mis amores espero que les haya gustado esta bonita explicación de la vocal E ¿ya? tanto de la E mayúscula como de la E minúscula y cualquier duda estamos en la tarde para que ustedes me hagan saber y trabajemos muy bonito y interesante en la tarde nos vemos mis amores un beso bye 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 Adiós.